Hola, ¿cómo andan? Acá estamos yendo, obviamente, con mi hija Lucía a buscar la comida para el día 24. Sí, señores, al fin llegó el 24. A la noche vamos a festejar en familia la Navidad. Así que habíamos encargado, como les había contado, comida hecha, es decir, ya un pernil, ya todo hecho, así que lo íbamos a retirar. Nos tocó la misión a Lucía y a mí. A Lucía y a mí, perdón. Bueno, ahí estamos pasando por la calle de las Heras, que creo que esta parte no se la he mostrado nunca, al centro de Mendoza. Ese es el tranvía o el trencito, como se le llama. Súper linda esa parte donde está la estación. Ahí estábamos esperando el micro para ya volvernos, ya teníamos la comida y llegar a casa. Chicas, acabamos de llegar con Lucía todas transpiradas, las dos, todas. Estoy, Emma, para un minuto. La Emma me cuenta todas las novedades. Pásame el trípode mío, anda. Salí sin pintarme, me peiné nomás y así salí porque era tarde a buscar la comida. Les voy a mostrar lo que vamos a cenar. Esperemos que esté rico. Vamos a ver que después les pasaré el informe. Bueno, chicas, está mi teléfono que ya se queda sin batería. Compramos pernil. Cuidado, hijitas. Viene, miren, todo chorreado. Así tengo la calza toda mojada. Espero que salga esa grasa. La voy a lavar ya. Pernil de cerdo. Viene así ya feteado, condimentado todo. Y, claro, no viene con mucho jugo, pero el poco jugo que traía me lo fue a parar a mi calza. Bueno, así dos bandejas, será. Porque son, sí, tres y tres. Bueno, después nos vienen las cinco salsas, que no sé de qué son. No sé de qué son las salsas, chicos. Vamos a probarlas después a la noche y les cuento. Esta seguramente es de morrón. No se ve bien el color, pero... Es como naranja. Ajá. Y hay dos naranjas, che. Bueno, no sé. Yo pensé que venía criollita, ¿viste? Siempre te meten una criollita. Pero esta vez no. Son salsas así, mayonesas saborizadas, ¿no? Tráeme para limpiarme que me engrase, hijito. Te viene el lechuga y tomate. Están buscando. Sí, sí. A ver, abrilo. No lo hemos visto. O sea, nos entregaron así las cosas. Las guardamos, que llevamos esa bolsa con la luz y para poder traer. Sí, está recién lavada, se nota, ¿no? Está fresquita, fresquita. Bueno, lechuga y tomate, que me imagino que viene rebanadito. Y los pancitos, que se ven buenísimos, chicos. Medios finitos, lo único, ¿eh? Medios finitos los pancitos. Pero bueno, se ven frescos. Eso es importante. Vamos a ver qué tal... Gracias. Gracias. No, gracias. Vamos a ver qué tal el sabor. Así que bueno. Ahora vamos a almorzar. Hay que bañar a los mellizos. Se tienen que cortar el pelo de los varones. Bueno, son varias cosas para prepararnos para la noche. Cosas que le pasan a la Laurita. Si la toma está muy alta, porque estoy en toallón, chicos. No voy a mostrar mi intimidad, pero... Me quedé sin agua, chicos. Estoy con todo... Me estoy vistiendo, digo, bañando para vestirme y arreglarme y ponerme hecho una dios... No, para cambiarme, chicas. Está más presentable. Me quedé sin agua. Así que tengo todo el jabón en el pelo. Y yo... Y la Lucia está chuna india también. Yo me tenía que bañar. Ay, Dios mío, chicas, no. Esa cosa me pasaba a mi hermana. Ay, Dios mío, chicas, no. Gracias. Ay, Dios mío, ¿cómo va a quedarme? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entró? Sí, María. Sí, María. Sí, María. Sí, María. Y para ir. Por eso chim Finn, Lean. Mira, mira. Bueno, como podrán observar ya había llegado Papá Noel y podrán darse cuenta por los gritos que pegue, perdonen chicos estaba súper gritona, se ve que había mucho ruido, no sé mi voz está muy muy chillona últimamente me estoy escuchando muy chillona, bueno la cosa es que ya estábamos todos buscando cada uno su regalito, porque como yo les he comentado en los en vivo seguro, no sé si en algún video lo hice que nosotros jugamos los grandes al amigo invisible entonces cada uno estaba buscando su regalito donde figuraba su nombre, y bueno fue todo un tema, todo un lío, encontrar los regalitos, bueno empezamos a abrirlo ahí estaba mi hija y mi hijo mayor armándole cada uno el monopatino a cada mellino así que bueno, estábamos ahí descubriendo qué es lo que nos había traído Papá Noel yo estaba feliz y se van a dar cuenta porque por mis saltitos porque realmente me encantó lo que me regalaron y que fue un perfume riquísimo, no saben lo rico chicos, que es por favor ahí en un momento se los muestro más de cerca pero riquísimo el perfume y hacía un montón que quería comprarme un perfume entonces lo abrí y dije, ay estaba buenísimo me encantó bueno la cosa es que todos contentos con los regalos después digo, bueno voy a hacer un paneo a ver qué es lo que le tocó realmente a cada uno porque así de lejos no se aprecia obviamente que filmé a quienes quisieron que los filmara porque bueno habían algunos familiares que no querían salir entonces no sale la cosa es que cada uno es ahí esa es mi sobrina Janela para que la vayan conociendo bueno a mi hermana ya la conocen porque ha salido en algún otro video conmigo que le habían regalado bueno a la Janela le regalaron maquillaje luego bueno a mi hermanita le regalaron un collar mi hermana es como se habrán dado cuenta media hippie entonces bueno le gusta todo eso así que bueno ahí le regalaron un collar unos aritos muy bonitos estaban la verdad cabe recalcar que la Miedo Invisible era un detalle no son grandes regalos y carísimos pero bueno lo importante es tener un detalle la otra chica que salió recién esa es mi sobrina hermosa Milagros y ahí estaban mis niños ahí viendo qué es lo que les había llegado bueno la cosa que el tiaguito feliz porque él quería esos auriculares inalámbricos hace mucho tiempo y un perfume que está bueno chicos a ver todos los perfumes a mis hijos varones le regalaron también perfumes y riquísimos la verdad el envase hermoso aparte pero el aroma espectacular al Fran le regalaron ese reloj muy fachero y ese perfume también riquísimo él ya tiene 14 años ya es más grande como que ya está más coqueto esa es mi mamá ya la conocen la han visto en otros videos bueno y le regalaron ese soporte que casualidad que es igual al que yo me compré no yo sabía que le le hacía falta a mi madre eso porque ella apoyaba el teléfono en un vaso chicas a ver para poder ver sus series y sus sus cosas de youtube y demás y el Mati que lo ven ahí con cara larga estaba enojado porque él quería un monopatín rosado y le llegó uno verde ese es el novio de mi sobrina Janela ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!